¡Hola! ¡Ya! ¡Aquí es tu hija! Desde que te vi, me enamoré de ti No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar Con tanta chica linda que me te anda, perdón Contigo Amor Desde que te vi, me enamoré de ti Y me enamoré de amor Desde que te vi, me enamoré de ti Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti Muchísimas gracias Muchísimas gracias Aplausos